¡Suscríbete al canal! Ok, sí, veamos ¡Suscríbete al canal! ¡Pow! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos entonces nada les comento que este es el primer gameplay o bueno primer video que grabo luego de formatear mi PC Si recién la formateé y este es el primer gameplay que hago pues ya recién instale todos los programas para grabar y todo eso Y bueno la formateé porque la verdad que estaba muy jodedora ya, estaba muy jodedora la PC, algunos programas ya empezaban a fallar Casi todos decían no responden y no se que, bueno aquí tenemos la segunda piedra entre muchas otras cositas Y bueno yo la verdad soy de esas personas que no les gusta complicarse la vida Ay salta, no les gusta complicarse la vida y pues yo me voy por lo sencillo pues y nada me decida formatear el disco duro Y bueno nada acá estoy otra vez, ay what the fuck, bajones de fotogramas, ok no, listo listo, no, ay marico se me están bajando los fotogramas Eso me preocupa, eso me preocupa, a ver a ver a ver a ver, ok perfecto, no listo ya se restableció otra vez Si, entonces bueno este es el primer video que estoy grabando, luego de formatear la computadora Incluso me faltan algunos programas ahí por instalar, ah los juegos solamente he instalado este A ver esta cosita la vamos a necesitar más adelante Y también este, instale cual fue el otro, ah el Resident Evil 5 A ver, hay por aquí un huevo, vamos a matarlo de una vez Y bueno hay una cosita con respecto al Resident Evil 5 que todavía no he podido solucionar Y es que, con respecto al menú, el menú del Games for Windows Live Porque ese juego se juega a través de esa plataforma Que por cierto es una mierda, me parece una mierda el Games for Windows Live Entonces bueno resulta que nada, entro al juego y tal y eso está cerrado Entonces hay un botón en el teclado que es para sacar el menú, el menú aparece en la parte de arriba O sea, uno aprieta esa tecla ahí en el teclado, valga la redundancia Y sale el menú Entonces esa tecla es una tecla que se llama inicio Ok, que está ahí arriba de las flechitas a la parte derecha Bueno, aparece ahí Entonces, por acá se consigue la última tablita Una puerta esta por aquí Creo que es esta Si, ahí está Si, entonces bueno Resulta y pasa que yo presiono esa tecla y nada No sale el... Ay, sal, sal No sale el menú No sale el menú Vamos a desbloquear esta puerta un momento Ok Ahora vamos a colocar esas tres piedritas que es por acá Y bueno amigos, entonces nada Yo no sé Le he preguntado a otros compañeros que también instalaron el juego Y pues a ellos sí Ellos sí pueden sacar ese menú Apretando ese botoncito, esa tecla que se llama inicio Y entonces yo le doy nada Entonces no sé Me parece bastante extraño eso Que a mí no me funcione Y a ellos sí No sé si es por el sistema operativo La verdad no sé Pero hace tiempecito que me dio ese problema Yo pensaba que formateando lo iba a solucionar Aproveché de una vez que Ay, coño Voy a aprovechar que formateamos Intalabar Resident Evil 5 A ver si se solucionó Si se solucionó el problemita ese Y la verdad que no No sé si a alguno de ustedes Pues le haya pasado eso Si a alguno le ha pasado Pues por favor me dice ahí en los comentarios Y bueno, ese es el problemita que tengo que recibir en Resident Evil 5 Que no me muestra No puedo sacar el menú del Games for Windows Live Cuando estoy ahí en el juego Pues entonces O sea, es imposible Se me hace imposible jugar Porque entonces O sea, solamente puedo sacar el menú Cuando estoy al O sea, puedo sacar ese menucito Cuando estoy en el menú principal del juego Del Resident Evil 5 Que aparece ahí en la pantalla Justamente me dice ahí que No, dele aquí para Ese inicio, creo que sí O sea, que presiones ahí para entrar en el menú y tal Es la única forma O sea, que si estoy dentro del juego Me jodí, no puedo No puedo No puedo, no puedo No puedo O sea, no No puedo jugar así Entonces si Si yo creo una partida No puedo invitar a alguien a jugar Sino que Obligatoriamente Tienen que La persona con la que voy a jugar Es la que lo tienen que crear Entonces No sé La verdad que hace falta tener ese menú A ver Por aquí está Por aquí Hace falta tener ese menú Que no me sale Ok Entonces Bueno Ese es uno de los problemitas Que sigo teniendo todavía Pero del resto Los problemas con la PC Si se solucionaron A ver Tengo el mapa Espérese, espérese, espérese Espérese Yo ando por esta zona Ando por todo este lugar sin el mapa Oye, el mapa no estaba por aquí Por cierto Aquí está el mapa Fíjense Aquí está el mapa Ok Ya lo saben Está acá mismo empezando Fíjense Yo me vine desde acá Para que Los que están viendo No se vayan a perder Acá Yo salí de acá Que era donde estaba Eddie Acá Fíjense Y entonces Nada Aquí está justamente acá En este pasillito Aquí Aquí está el mapa Eso es lo primerito que van a hacer Y ya Pero bueno Yo como me aprendí todo esto Ok Entonces bueno Ahora sí Voy a pasar por acá Para pasar a este lado De Del escenario De la prisión Por acá Entonces bueno Allá voy Entonces Bueno amigos Este Otro problemita Para seguirles comentando acá Aprovechando la oportunidad Que estoy acá Grabando esto Bueno El Skype El Skype Me estaba dando fallas ahí O sea Con las personas Con las cuales Yo hablaba Pues Ellos activaban su cámara Y la cámara Yo la veía Con unos cuadros extraños En fin Que no podía ver bien su cámara Ninguna De las personas Que activaban la cámara No se veía bien Y ellos Si veían bien La mía Y Entre ellos mismos También se veían bien Sus cámaras Entonces La verdad Que No sé Me pareció Bastante extraño Eso Y aparte De lo que Ya le comenté Tenemos un Jaxquero O mechero Y bueno Entonces A ver Ok Por acá Hay dos baños Pero nada Por acá No hace falta Entrar Y eso Amigos Entonces Me empezó A dar Otras fallitas Ahí A ver Toma 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 Ok Patealo A ver Entonces Si como le dije Anteriormente Algunos programas Decían siempre No responde Y no sé qué Y tal Bueno Eso es lo que Me pasó recientemente A ver Que hay por acá Que el tipo Está viendo Ok Perfecto Bueno Por acá Se consigue El rifle Ok Esta es La última arma De fuego Ok Aquí está Rifle de caza Fíjense ¿Dónde está? Aquí está Chibi Ya tenemos el rifle Yo no sé Para qué coño No sé Para qué coño Uso esta pistola Si ya puedo utilizar El escopeta O sea Tengo suficientes balas A ver Vamos a chequear un momento Acá cuántas balas tengo Fíjense 300 De esta tengo 900 Nada Yo voy a aprovechar esto Y de rifle 56 Ok Bueno Yo voy a usar la escopeta A ver Que más hay por acá Ok Balas de rifle Ya no hay más nada Por acá Ok Perfecto Entonces bueno Por acá hay una partecita Donde se usa La Unas cositas Que encontré ¿Verdad? Y ahorita Se las muestro Todas estas puertas Por acá Están cerradas Todo esto Está cerrado Todo esto Todo esto Y la única salida Es esta cosa Que está por acá Entonces bueno A ver Vamos a comprobarlo Un momento Fíjense Hay una tapa En el suelo Pero no puedo abrirla Solo queda una hendidura Donde seguramente Estaba la manilla Ok Entonces Fíjense Yo me encontré En una de las celdas Me encontré Esta cosita Creo que fue En una de las celdas Estas cositas Bueno Ustedes vieron Ahí de todas formas Si están pendientes Del video Ya pudieron ver Donde fue Que la conseguí Exactamente Entonces bueno Tengo que conseguir El jesquero Hacer un momento Esto lo conseguí Al colocar Las tres piedritas Esas Ok Las tres piedritas Cuadradas Y lo que hay que hacer Es combinar Todo esto Combinamos Con esto Y Usamos Entonces fíjense Es lo que hace Es derretir Esa muñequito Ahí de cera De cera Obviamente Quemándolo Y de una vez Le pone esta cosita Hay que tener que presionar Acá el botón de acción Para que Para que hiciera eso Ok Entonces bueno Vamos a bajar Vamos a bajar Continuamos Coño Por acá hay una especie Así como de laberinto Bueno Si es un laberinto Y hay que tener Mucho cuidado acá Para que no se pierdan Entonces bueno Ya Ahora si voy a comentarles Referente a lo que estoy viendo Acá en el juego Ok A ver Perfecto Vamos a seguir Entonces por acá Ay Ay Un amor Tengo miedo Tengo miedo A ver Donde fue que yo entré Vamos a ver Yo creo que es por acá La salida Si ok Wow Mira eso Un agujero en el suelo No puedo ver el final Hasta donde llega esto Bajarás Por supuesto Verga marico Esa mierda Esa mierda da miedo Yo no se como James Tiene las bolas suficientes Para entrar por ahí Pero bueno A ver A ver A ver Ok Esta es la única salida Ok A ver Otro agujero Realmente tengo que meterme dentro Por supuesto que sí Por supuesto que sí Y ahí va James Otra vez Fuera abajo Ok Ok ya cayó ahí Verga Eso es lo que yo no entiendo Ese tipo salta desde unas alturas Increíbles Mira no le pasa nada No le pasa nada A ver Vamos a darle por acá Ajá mira Se cierra solo Esto da miedo Se cierra solo Y empieza a bajar Ok A ver Que más cositas hay por acá Perfecto Perfecto Solo bueno que el tipo O sea que cada vez que hay cosas por ahí Dobla el cuellito así Viendo para donde está el objeto Entonces por acá empieza lo que sería el laberinto este Estoy aburrido Muévete Baja rápido Estoy aburrido en este puto ascensor Baja A ver Miren esto Oh Una discoteca Una discoteca DJ James Colocando la mejor música DJ James Mezclando para todos los monstruos de Silent Hill Ok Listo Ok Que se quiera por acá Por acá Por acá Por acá A ver Ajá Acá si empieza el laberinto señores Entonces bueno Primero tenemos que conseguir una pinza para abrir esto Y esa pinza la vamos a encontrar por acá Por acá Por acá No se metan para la derecha Ok Acá me caso Métanse para acá Para la izquierda esta vez Para acá para la izquierda Es opcional Ok El camino real es para acá Para acá para la derecha Pero yo me meto para acá Para que ustedes vean Que es lo que se consigue por acá Entonces Si te metes por aquí O por acá Da igual Igual O sea Eso es un círculo Puede salir por cualquiera de las dos Y tienes que tener cuidado Con Pyramid Head Que sale por aquí Ok Entonces vamos a entrar acá en esta puerta Por ahí sale Pyramid Head caminando Hay que tener cuidado Entonces bueno Como dije Es opcional Porque es para agarrar esto Este cuchillote grande Que es el que tiene El que usa el amigo Pyramid Head Aquí está Vamos a equiparlo un momento Para que ustedes vean Fíjense Mira El tipo ni Ni corre Mira A ver Vamos a ponerlo para acá Y mira Cuando ataca Ok Entonces bueno Eso es lo que está por acá amigos Yo voy a seguir Ah no Es que lo puedo poner desde acá O sea Lo puedo poner desde acá A ver Escopeta Ok Entonces nada Ahora sí Voy a salir de acá A ver Ok Por ahí está Pyramid Head caminando Por ahí está Pyramid Head caminando Entonces bueno Entonces bueno Fíjense Tú te puedes meter por aquí O por allá Igual Puedes Sales en el mismo lugar Eso es un círculo ahí Entonces bueno Vamos hacia el camino real Que es por acá Toma Para allá Para la Aquí para la derecha Donde está La cosa esa que necesita El Ay Toma Necesita las pinzas Vean para que Vamos a corroborar Fíjense Acá Ahí es donde están Las cosas estas ¿Verdad? Entonces bueno Nos vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por acá Y Vamos a bajar Vamos a recargar Acá La escupita Ahora sí Vamos Let's go Ey Toma Corre 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 Patealo Aquí está el otro Eso es lo bueno Que eso Bueno es hacer bulla Ahí por el agua Y tú sabes Si hay enemigos o no A ver Aquí Ok perfecto Vamos a seguir por acá Ok Por acá hay una especie Bueno no es una especie Es un puzzle Que lo puedes resolver De la siguiente manera Yo creo que hay Varias formas Pero bueno Esta es la que La que yo aplico Pongo acá el color amarillo Y lo pongo así Hacia abajo Y listo Se abre una puerta Por acá Aquí está Y por acá hay una escena Ya ustedes van a ver Van a ver quién está aquí Y ustedes van a ver Mírenla Mírenla No es así, no es así. María? Esa cosa, que te ha robado. Hay sangre en todo el mundo. Me ha robado? ¿Qué significa? Nos ha robado a la eleva, y... ¿Qué estás hablando de? Justo antes, ¿verdad? james honey did something happen to you after we got separated in that long hallway are you confusing me with someone else you were always so forgetful remember that time in the hotel Maria you said you took everything but you forgot that videotape we made I wonder if it's still there how do you know about that aren't you Maria I'm not you're Mary so you're Maria I am you want me to be all I want from you is an answer it doesn't matter who I am I'm here for you James see I'm real don't you want to touch me I don't know come and get me I can't do anything through these bars ok stay right there I'll be there soon ok y bueno extrañamente apareció Maria ya ustedes vieron la conversación que estuvo bastante extraña estaba actuando como que si no hubiese pasado nada hola Maria y bueno hay que buscar la manera de llegar hasta donde está ella la verdad que está bastante extraña esa conversación porque ella hizo como que si no hubiese pasado nada como si no hubiese pasado nada entonces bueno acá vamos a conseguir las pinzas o sisayas bueno como se llame y ahora sí tenemos que devolvernos hacia el lugar ese donde estaba what the fuck está lloviendo aquí adentro marico miren eso está lloviendo aquí adentro pero qué carajo bueno entonces ahora sí tenemos que ir a donde estaban las los alambres ok a ver tatatatatatai por acá recuerda mira por acá no hay nada no hay nada para los que tenían la curiosidad fíjense no hay nada no hay nada y la cosa es por acá wow ok perfecto y acá utilizamos las pinzas ¿dónde estarán? ¿dónde estarán? ¿dónde estarán? aquí yo antes pensaba que eso se cortaba con la con la espada esa que me conseguí le lancé un espadazo y esos alambres y nada que va a ver hola toma en esta parte si no pierdan detalles porque esta parte es un poquito aquí confusa para allá hacia adelante no hay nada hacia adelante no hay nada así que váyanse por acá simplemente hay un espacio ahí un espacio ahí así una pequeña salita pero no no hay nada a ver que este sepicho solo ahí me voy por aquí perfecto ok acá damos la vuelta puede ser para abajo para arriba igual van a llegar hasta el otro lado que hay unas escaleras ok a ver toma entonces bueno acá llegamos del otro lado fíjense podríamos llegar desde el otro lado también desde acá pero no importa siempre nos encontramos acá siempre nos lleva hasta este hasta este lugar por acá hay más si marico por acá hay más no no está aquí está por aquí para allá no hay nada ok para acá si es el objetivo por acá se le pira mi jefe también pero yo les digo cuando hay coño de la madre toma toma ven 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 patealo si no lo pateo entonces empiezas a andar por ahí así todo rápido ahí todo maricón ok para acá si seguían por allá de largo no no había nada ok por eso fue que metí para acá para la izquierda izquierda recoge ok hay coño pero verga toma esos huevones cuando escupen no fallan a ver a ver a ver a ver a ver toma abajo ok perfecto seguimos entonces por acá ok por acá es donde sale piramide podemos tener podemos o bien irnos para acá que es el objetivo o ir para acá que es donde se consiguen unas balas pero hay que tener cuidado porque sale piramide ok me voy a meter para que ustedes vean ok esto es opcional esto que estoy haciendo es opcional mira ya está piramide esto es un círculo acá ok yo me puedo meter por aquí y salgo por ahí por donde él venía ok entonces bueno fíjense yo me meto por acá y decía que era donde venía piramide entonces aquí es donde están las balas ok a ver aquí están las balas perfecto y ya eso es todo este camino es opcional entonces bueno hay que tener cuidado por acá con piramide yo me voy a meter por acá por donde desde donde él venía que él venía desde acá y yo venía de allá del frente mírenlo 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 hola güey corre 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 ay me falló entonces bueno para acá es el objetivo es el objetivo pero con el piso pero nada no lo voy a leer no me interesa no tiene nada no aporta nada no aporta nada ok fíjense por esto esto por acá fíjense de esto fíjense de esto fíjense de esto se están violando a alguien ahí no por favor ok entonces tengo que luchar contra este huevón a ver utilizando escopeta es recomendable ay coño pero corre 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 oh toma esto es ok reload reload no corre Suéltame, 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 corre, 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 recarga, puto, toma, y toma, ok, creo que ya está listo, sí, ok, vamos a ver esta escena entonces. Ah! 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 Angela, relax. No te arrues a mi alrededor. No estoy tratando de te arrues. Entonces, ¿qué quieres, entonces? Oh, entiendo. Te tratando de ser amable conmigo, ¿verdad? I... I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like... You always did. You already care about yourself anyway. You disgusting pig. Angela. Don't touch me! You make me sick. You said your wife, Mary, was dead, right? Yes. She was ill. Liar! I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. Okay, amigos. Vamos a dejar este video hasta el can. That's ridiculous. Así que, bueno, nada. Se despide DanielM4A1. Sí, ya nos vemos en la próxima parte de esta guía de Silent Hill 2. ¿Ok? ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like. Suscribirte si eres nuevo en el canal. También puedes estar pendiente de nuevos videos a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Lo cual está en la descripción de este video. DanielM4A1 Gameplays y algo más.